Sí, Diana, en esta barbería de Pravia ya se escucha el sonido de la maquinilla. Nos dice Sergio, el peluquero, que tiene citas para toda la mañana. Tiene unas 18 citas durante el día de hoy y además tiene cubierta la agenda hasta mediados de mes. Se ve que había ganas de arreglarse un poco los pelos durante esta cuarentena. Nos dicen las peluquerías que tienen que abrir, pero con medidas de seguridad. Debe llevar mascarilla tanto el peluquero como el cliente. De hecho, hemos visto que Sergio, nada más llegar el primer cliente, le ha ofrecido una bolsa para que dejase sus enseres. Además, les ofrecen gel desinfectante. Todo listo en muchas peluquerías para poder retomar su actividad. Eso sí, reconocen que han sido unos días complicados porque el protocolo no acababa de estar claro, pero sobre todo porque ha costado encontrar mucho material como las mascarillas o las batas y toallas desechables. Unos equipos de protección individuales que son obligatorios a la hora de atender a los clientes. Estos días fueron un poco duros, tuvimos que dar muchas vueltas para recolectar todos los EPIs, para hacernos con todo, pero bueno, gracias a Dios la unión hace la fuerza. Es difícil encontrar material y es difícil prepararlo de un día casi para otro. Las batas, que las habíamos donado todas, las batas que en principio nos exigen para cada cliente, toallas, nos dan un paquete por peluquería. Además de reforzar las medidas higiénicas y de desinfección, muchas peluquerías también proporcionarán equipos de protección a sus clientes. Los clientes tenemos bolsas para sus cosas, guantes, mascarillas y un kit para limpiar los pies. Unos clientes que ya se han apresurado a reservar cita en su peluquería de siempre.